Buenas tardes a todos. Agradecer a la Confederación Intersindical Galega la invitación al VIII Congreso. Un saludo a todas las delegaciones internacionales, una felicitación a toda la nueva Ejecutiva y Secretariado y a la elección de Pablo Carril como Secretario General de la CIC. Para nosotros es un placer poder estar aquí con todos vosotros disfrutando y aprendiendo de la experiencia que es la Confederación Intersindical Galega, la experiencia del sindicalismo nacionalista y de clase que representa. Por eso os queremos mandar en nombre de toda la afiliación de la Intersindical de Cataluña un caluroso abrazo y un saludo también de los miles de luchadores y luchadoras de este pueblo que han estado luchando estos últimos años por la independencia y la justicia social y que muchos de ellos, 3.500 de ellos, han sido, son y están reprimidos y encausados por los tribunales del Estado español y por eso mismo demandamos la amnistía de todas las personas encausadas por la lucha democrática y pacífica y por la independencia de nuestro país. Con la CIC nos une, con la Confederación Intersindical Galega nos une y compartimos dos elementos fundamentales. Además, el proyecto de construcción nacional y social y el modelo de país. Un modelo de país que queremos que sea para poder vivir con dignidad, un modelo de país para nuestros hijos y nuestras hijas, un modelo de país para nuestra gente mayor, un modelo de país que sea sostenible y feminista y un modelo de país donde podamos vivir con normalidad, con nuestra lengua, sin la imposición del español. Porque los derechos lingüísticos también son derechos sociales y son derechos colectivos de nuestro pueblo. Y dos, nos une el modelo sindical de transformación como herramienta de poder popular y conquista de derechos que es el modelo sindical que representa la CICA y con lo que nos une a nosotros en Cataluña. Porque consideramos que sí se pueden ganar derechos con la movilización y la lucha en los centros laborales y en las calles y no seguir perdiéndolos. Y porque cuando decimos que sí se pueden ganar los derechos en los centros laborales, lo decimos porque hay una gente que iba diciendo que iban a saltar los cielos y parece que les van asaltando las dudas por el camino. Y por eso decimos que es el sí se puede de la clase trabajadora catalana, es el sí se puede de la fuerza de la clase trabajadora gallega y es el sí se puede de la solidaridad de la clase trabajadora mundial. Por eso os queremos desear lo mejor como sindicato, lo mejor como pueblo y lo mejor como clase. Y como decimos, en nuestro país, después de la experiencia que hemos tenido, el embate que hemos tenido para ganar libertad, para ganar derechos colectivos, para ganar la independencia, como decimos, lo volveremos a hacer y venceremos. ¡Viva Galiza Ceibe! ¡Visca, Cataluña, Lliura!